Aprende el ejercicio del sombrero para desarrollar la parte arriba de tu espalda que es bastante difícil a desarrollar. Tienes que tomar este triángulo y cerrarlo arriba de tu cabeza de esta manera. Puede ser un poco divertido pero funciona demasiado bien para desarrollar toda la parte arriba de tu espalda.